¿Qué es la playa de arena dorada y aguas cristalinas? Imagina una playa de arena dorada y aguas cristalinas que se extiende suavemente frente a ti. Esta es la playa de los Grielles de la Startit, un rincón privilegiado de la Costa Brava. Desde aquí las vistas son espectaculares. En el horizonte las icónicas Islas Medas se alzan majestuosas ofreciendo un paisaje marino único y reconocido en toda Europa. Su ubicación combina la belleza natural con la comodidad de una zona urbanizada. La urbanización de los Grielles destaca por su ambiente familiar y su cercanía a la naturaleza, con caminos peatonales y zonas verdes que conectan directamente a la playa. Rodeado de la brisa marina y la tranquilidad que solo este entorno te puede ofrecer, te presentamos este encantador apartamento en los bajos del edificio sural, ideal para quienes buscan comodidad y cercanía al mar. Al entrar te recibe un luminoso comedor perfecto para compartir momentos especiales con la familia y los amigos. El apartamento cuenta con dos habitaciones, ambas con armarios empotrados para optimizar el espacio y mantener todo en orden. El baño es completo y funcional y sencillamente ofrece todo lo que se necesita. La cocina independiente equipada con un práctico pasaplatos se convierte en el corazón del hogar, brindando la posibilidad de preparar deliciosos platos mientras sigues conectado con la sala de estar. Y para esos momentos de relax al aire libre, una pequeña terraza con zona jardinada privada te invita a disfrutar del sol o a organizar agradables cenas al atardecer. En definitiva, un apartamento totalmente amueblado y equipado que mantiene su estado original muy bien cuidado y en perfectas condiciones. Su ubicación privilegiada convierte al apartamento en una joya, un refugio perfecto junto al mar para hacer realidad el sueño de vivir a escasos pasos de la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!